hola buenas en el vídeo de hoy vengo a daros lo que puede ser una dura noticia para más de uno sobre todo para los que jugáis en la versión china en el servidor chino de punishing o de cualquier otro juego vale no tiene por qué ser del punishing vale voy a enseñaros lo que es primero una noticia como primero os enseño un post de discord que sería el caso del hongkai y luego la noticia pero es algo que está pasando en toda china no es algo que vaya a ser solo en un juego ya ha pasado más de un juego vale voy a poner primero la imagen y os lo iré traduciendo vale para que entendáis lo que es porque a ver tiene de la cosa vale aquí tengo ya la imagen vale lo que pone aquí básicamente vale para los que no lo sepan han habido unos cambios hoy día 30 de agosto para regular los juegos online en china vale y el resumen sería que si estás por encima de los 18 años no te afecta si eres de china no te afecta si eres un ciudadano de china pero te afecta si estás jugando a un juego chino como extranjero usando una idea china que has obtenido a través de cualquier medio si esa idea le pertenece a alguien por debajo de 18 tu cuenta está básicamente borrada o bueno borrada no pero bastidiada vale y por qué es a lo que es a lo que se refieren vale aparte del día 31 de este mes o de mañana todos los juegos online cualquier mmo moba juego de móvil de pc que que tenga conexión a internet parece ser que la consola steam y hangel console no están afectados en steam se pueden parecer que jugar hosteado por cualquier empresa china solamente podrá proveer acceso al juego a los no adultos durante estas horas una hora no básicamente puede jugar una hora de 8 a 9 los viernes sábado de domingos una hora de 8 a 9 durante días que sean efectivos en chip así que básicamente van a empezar a pedir la idea o sea si no soy de china no podréis jugar a juegos en china y aunque tengáis una idea si es cierto un mener vais a poder jugar tres horas a la semana vale pero vamos que básicamente lo que viene a decir todo esto es que no vais a poder jugar en juegos en servidores chinos desde el día 31 o sea mañana luego aparte de esto 1 las empresas están recibiendo ya palos las empresas están recibiendo palos en cuanto a bolsa está cayendo empresas de videojuegos a saco por la mayor parte de sus ingresos suelen ser de china porque es enorme pues ahora van a recibir por todos lados luego aparte de esto os voy a poner una noticia la misma noticia pero en español vale por los que veráis estos en el país y en todos lados está saliendo la noticia o sea no es algo que me invente yo ni que haya hecho un usuario de discos solamente por ejemplo aquí tengo la web de chataka tiene endurece su lucha contra la adicción a los videojuegos los menores sólo podrán jugar el fin de semana durante una hora al día y aquí nos explica que eso que una ley reconocida desde 2011 una nueva ley que en el 2018 se reconeció la adicción a los videojuegos como una enfermedad y que van a endurecer las medidas contra contra esto y por eso han limitado el tiempo a tres horas a la semana que que los mayores de edad también tienen una restricción valesa no es solamente para los menores los mayores de edad que tienen también de 8 a 9 que no pueden jugar o algo así pero aún así lo que dice aquí según escribe xinhua la nueva legislación china reduce enormemente el tiempo de juego pasado de lo más de las algo más de 10 horas previas a tres horas semanales en caso de no haber días festivos armativa establecerá que los servicios de juegos online no deberán ser proporcionados a los menores de ninguna forma en ningún otro intervalo de tiempo y deberán añadir mecanismos estrictos de registro inicio de sesión con nombre real para asegurar de que cumplen estas medidas así que por eso van a van a ponerse más serios en cuanto a la gente que jugáis que no soy de china este jodido básicamente no lo intentéis salió vosotros empezaba a buscar otra afición que no sea jugar juegos de china porque está jodido va el tema sean las compañías de videojuegos quienes deberán añadir esta supervisión para hacer cumplir la ley para ello la normativa establece que los distintos departamentos deberían fortalecer la supervisión e inspección de la implementación a todos los niveles pues el hongai ya lo está haciendo o algún otro juego que también he escuchado que lo está lo están ya preparando para en unos días ya tenerlo todo preparado y pues los que sois del del polixing pues iros preparando para abandonar el barco porque los que los que estáis en china no no vais a poder seguir jugando ahí vale yo quería avisarlo para que no os pille por sorpresa de repente un día no puedes entrar vale pues es por esto por lo que no podéis entrar luego por ejemplo me han pasado otra noticia también que por ejemplo tencen desde hace unos días ya estaba implementando una un sistema de reconocimiento facial para que los niños no puedan jugar incluso se están poniendo muy serio el tema vale así que eso viene a ser la noticia vale básicamente pues los que habíais abandonado el barco de la conversión global diciendo no la versión china es mejor pues la versión china no vais a poder jugar vale lo siento por vosotros pero es lo que hay si queréis la versión jugar a los con los personajes que venden la versión china pues toca esperar a que vengan vale así que no me voy a enrollar más vale esto va a ser todo por este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado dejar un like al vídeo suscribiros al canal si quiere ver una piel de punishing y deben o de juegos gachas en general porque esto no es un vídeo de una noticia general que va a tener repercusiones mundiales no es algo que se pueda decir pronto vale o sea esto va a afectar a todas las empresas de videojuegos no es solo juego gachas porque nintendo mismo o la o sony o todas las empresas están grandes les va a afectar muchísimo todas están cayendo en bolsa bastante y se vienen tiempos duros para los videojuegos otra vez porque si cae en bolsa pues pierden dinero al final acabamos perdiendo los jugadores también así que ya veremos qué pasa vale no voy a entrar más en el tema de la bolsa y demás pero solamente eso tener cuidado si si queréis intentar seguir jugando en china a base de ideas falsas o como funcione allá vosotros no lo recomiendo a nadie porque ya sabes como china pueden ir a por vosotros y a saber qué pasa vale así que ahora sí que sí abajo la descripción tendréis el resto de mis redes sociales y eso nos vemos en el siguiente vídeo señores que vaya bien chao